No te pases por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no corro la con gachos Porque me ha perdido la vida No te pases por mi casa No te pases por mi casa No te pases por mi casa Yo las guima de pantalones Tú eres puro vos, no gacho ¡Bienvenidos! El barrio donde duro Se me olvidaba decir Que le andan echando Que no vayan a confundirte No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida Que a todos los ojos y con él, aquí se ande bien conmigo No me aplasumas dos mones, ni tampoco la muchacha Yo lastima de pantalones, tú eres puro vasocacho Gracias